El canciller alemán Olaf Schulz y el presidente francés Emmanuel Macron pidieron este lunes en Berlín un cese al fuego por parte de Rusia para poder impulsar negociaciones para una paz que, según coincidieron, tendrá que estar basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Tras su reelección como presidente, Macron realizó este lunes su primera visita a Berlín para una reunión con Schulz, en cuya agenda está la guerra de Ucrania, pero también el futuro del proyecto europeo, el fortalecimiento del eje franco-alemán y asuntos bilaterales. Entre los temas que habrán que abordar, según Macron, está la transformación digital y la transformación ecológica, la búsqueda de la independencia de la Unión Europea de fuentes energéticas fósiles, tanto para alcanzar la soberanía energética como para cumplir con las metas de reducción de emisiones de CO2. Además, Macron se pronunció a favor de intensificar la cooperación entre Francia y Alemania en política exterior y de defensa. Macron también se refirió a la idea de crear un nuevo formato político que permite intensificar la cooperación de países que, como Ucrania, todavía no pertenecen a la Unión Europea, o como el Reino Unido que la abandonó, pero que comparten una serie de valores comunes. En este sentido, Schulz calificó la propuesta de Macron como una buena idea y agregó que ésta debe combinarse con las negociaciones de ingreso de parte de países como Macedonia del Norte, cuyos líderes han tomado ya decisiones valientes para aproximarse a Europa. El canciller alemán además defendió la política que ha seguido su gobierno frente a la guerra de Ucrania, y resaltó el giro que dio en algunas cuestiones como el envío de armas a una zona de conflicto o el aumento del gasto militar.